Soy Walter Wallis Sánchez, candidato a delegado cultural de la delegación de la Asociación Argentina de Actores Mendoza, de la lista La Banda 822. Bien, para explicar un poco el motivo de esta entrevista, se hace la elección de actores de la Asociación Argentina de Actores, delegación Mendoza, en la cual nosotros presentamos la lista La Banda. La idea es transformar la asociación, después de mucho tiempo que ha estado parada, tenemos la idea de recuperar el respeto hacia la comunidad de actores mendocinos, por parte de otros sectores, y también mejorar la calidad de vida de los compañeros. Somos actores y conocemos cuál es la realidad de nuestro tiempo, de nuestra época, la realidad en el territorio que vivimos y les queremos pedir a los compañeros que también nos acompañen, que sabemos que la tenemos difícil, pero todos juntos podemos transformar nuestra realidad y llevar adelante nuestro proyecto de vida mucho mejor y con más posibilidades. Es importante para nosotros que todos los compañeros y las compañeras se hagan presentes, que estén militando activamente estas elecciones, no como una cuestión solamente eventual, sino para fortalecer nuestras organizaciones. Se vienen los tiempos de vendimia y ahí también vamos a tener que estar presentes, organizándonos en cada lugar, en cada sector. Llamamos a los compañeros y a las compañeras a este domingo, nuestra lista va a ser un cierre de campaña en el Teatro, en el Espacio Cultural La Colombina, en Godoy Cruz. Están todos y todas invitadas, y justamente es para seguir encontrándonos, hablar de cuestiones sindicales, hablar de nuestras condiciones y nuestro futuro. Y por eso la lista de la banda, por primera vez en mucho tiempo, puede presentarse una alternativa política, puede presentarse otro proyecto de dirección al sindicato y estamos dispuestos a abrir el sindicato a nuevas delegaciones en otros sectores de la provincia, en el sur, en el este. Nosotros, los compañeros que nos presentamos a las elecciones, somos delegados que venimos de crear delegaciones en el proceso de vendimia, en la fiesta nacional de la vendimia. También durante la pandemia nos organizamos en el cuerpo de delegados teatreres y escéniques. Y también pedimos por líneas de ayuda, pedimos por planes de trabajo para los compañeros y las compañeras en plena pandemia, organizamos en lo peor y lo más restrictivo de la cuarentena una movilización a cultura. De ese proceso nace esta lista y nosotros creemos que es de esta manera, organizándonos, que los compañeros y las compañeras pueden realmente recuperar y mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Concretamente nosotros creemos que la organización en el lugar de trabajo es muy importante y nosotros desde la caída de la grúa fue muy importante la participación en la organización de los compañeros en cuerpo de delegados, lo cual devino en una mejora sustancial, evidente, visible de las condiciones de seguridad e higiene. Digamos, si nosotros no hubiéramos hecho ese simulacro, no sabemos si esa grúa hubiera acabado con la vida de muchos compañeros y compañeras. Entonces, a partir de toda esa lucha y de todo ese proceso que viene desde 2017, nosotros hemos logrado, digamos, consolidar la figura de los delegados como una instancia, una relación fundamental entre el sindicato y las bases y queremos replicar esa experiencia en todo el territorio provincial. Realmente le pedimos que nos apoyen, que vayan a votar, que si tienen dudas sobre el padrón que consulten en la delegación de la asociación o nos consulten a nosotros, que es importantísimo que torzamos el rumbo de esta asociación que ha quedado menospreciada y necesitamos levantarla, ponerla de pie para mejorar y conseguir muchísimos más derechos de los que hemos conseguido y necesitamos, pero fuertemente, fuertemente, que los compañeros se acerquen a votar con esa pasión que caracteriza al actor y al artista escénico. Y por eso, ante los compañeros y las compañeras, les pedimos que este lunes 6 nos acompañen con su voto, nos acompañen con la difusión y sigamos organizándonos para poder cada vez más conquistar muchísimos más derechos, muchísimos más mejores condiciones y un gremio, digamos, que esté presente y que cada afiliado o cada afiliada se sienta representado y representada por la conducción y que justamente ejerza un sano control sobre las negociaciones que se están dando, que se van a dar y que sean partícipes de la vida política de su organización gremial. El próximo 6, el lunes, se hacen las elecciones en la delegación mendocina de la Asociación Argentina de Actores, en conjunto con las elecciones nacionales, cuya representación está ahora en la presidencia de Alejandra Darín. Nosotros, en la delegación Mendoza, nos presentamos como la lista de la banda, como dijo mi compañero, y estamos posicionándonos como una alternativa posible donde nos organicemos a través de cuerpos de delegados, un sindicato que esté presente en los lugares de trabajo, que organice delegaciones, que organice la lucha por paritarias, por convenios colectivos, donde haya respeto frente a los nuevos desarrollos del polo audiovisual, que el sindicato esté presente en cada uno de los lugares, garantizando el derecho y las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras. Y por eso, este lunes 6, de 10 de la mañana a 10 de la noche, los actores y las actrices afiliadas a la Asociación Argentina de Actores, a la delegación Mendoza, van a tener la oportunidad de cambiar el rumbo.